Un grupo de familias quiso usurpar ese terreno, tenemos que decir que solicitaron acceso a la vivienda. Esta mañana fueron desalojados cerca de 30 personas y hubo momentos de verdadera tensión. Esto pasaba cuando una de las personas quiso volver a ingresar, finalmente el portón se tuvo que soldar, intervino la policía, el pedido de viviendas de esta familia, muchos niños también en el medio. Bueno, este predio de Guaymallén donde vivía el ex soldado israelí Nicolás Gil Pérez que murió en prisión, vamos a recordar que estaba condenado por doble homicidio, estuvo ocupado por 30 de las cuales 15 son niños. Y ayer la policía decidió cortar la energía eléctrica en ese lugar y lo desocuparon esta mañana deteniendo a tres mujeres que estaban muy reticentes a salir y que volvieron a ingresar al predio. Escuchemos la nota. Ha habido un intento de usurpación del día domingo a la noche y bueno, se le ha dado intervención a la justicia penal. Está la denuncia realizada por parte del hermano de Gil Pérez que ha hecho la denuncia vía internet y se está actuando conforme a la directiva que ha dado el Poder Judicial al respecto del hecho. Los niños intervino el ETI y fueron entregados a unos familiares, los adultos se fueron retirando por voluntad propia ya que el municipio le iba a dar un principio de solución a las demandas que pedían y quedaron solamente cinco personas que bueno, esta mañana salieron por propia voluntad. Nosotros estamos hace seis meses acá y bueno, se enteraron que estábamos acá, empezaron a venir, a hacer persecución y todo. Yo dejé entrar a todo porque yo no tengo problemas, no quería problemas con nadie, al contrario. La policía dejaste entrar. Claro, quería que lo dieran a un lugar solamente, no queremos que nos regalen nada, solo queremos que nos den un lotecito y lo vamos a ir pagando por mes, porque somos toda gente trabajadora acá. ¿Qué cantidad de personas vivían acá y niños? 15 personas y 15 niños más o menos, 15 grandes y 15 niños. ¿Y la policía qué les dijo? Nada, la policía no empezó a hacer persecución, nos dejaron sin comer anoche, no nos dejaban salir, no nos dejaban entrar ni salir a nadie, nos dejaron sin nada, no tienen nada para sacarnos, no tienen ningún papel, nada, nada para sacarnos. ¿Cuál es la situación de ustedes? Situación de calle, estábamos en la calle. ¿Y antes dónde vivían? Y antes yo alquilaba, yo trabajo en seguridad privada. Yo te alquilaba pero ya no me alcanzo el sueldo, por eso vine a hacer lo que estoy haciendo ahora. ¡Pero traje, ve! Yo hace tres meses que estoy acá y nadie nunca dijo nada, al contrario, los vecinos quieren que nosotros estemos acá porque vienen de ahí al frente a robar y se meten a hacer cosas. Entonces hay vecinos que les conviene que nosotros varias familias estemos acá. ¿Hay personas detenidas? Dos chicas, se las llevaron. ¿De qué edad? No, mayores. Está todo, está todo, nada más que como vinieron la policía, cortaron la luz y nos quedamos sin luz. ¿Y en el caso tuyo qué piden? Sí, que si hay posibilidad ayuda para todos, para ver si acá pagaron el lote y como corresponde, si hay que pagar luz y agua, lo pagamos. Porque no somos gente a hacerle mal a nadie, trabajamos todos. ¿Cuántos detenidos? Ahora detenidos hay tres, hay tres detenidos que se metieron en el transcurso de la mañana y que quisieron entrar y la última, bueno, fue la señora que se acaba de prender ahora. Vienen con el tema de que no tienen dónde vivir, pero se ha contactado de que sí tienen dónde vivir y dónde vivan. ¿Esta mujer tenía antecedentes además, no? Aparentemente sí, ya tiene antecedentes. ¿Qué van a hacer acá en el terreno ahora? ¿Cómo lo van a cerrar? Con el municipio se va a proceder a soldar los portones y a tomar todas las medidas de seguridad para que no se haga ninguna otra usurpación. Con el municipio se va a proceder a soldar los portones y a tomar todas las medidas de seguridad para que no se haga ninguna otra usurpación.